¿Necesitas leche evaporada pero no la encuentras o te sale súper cara? Hoy te enseño a prepararla en casa. ¡La fiesta mágica! La leche evaporada es una leche regular a la que se le ha quitado el 60% del agua que contiene y nos da como resultado una leche más espesa, más cremosa y con un color y un sabor más intenso de lo normal. Que es perfecta para usarla en postres deliciosos como flanes, pasteles, pies, gelatinas y también en platillos salados. Para prepararla solo vamos a necesitar un solo ingrediente que es precisamente leche. Así que usaremos un litro de leche entera. Puede ser de esta de galón como esta que les muestro o puede ser de cartón que es la que yo estoy utilizando en el video. También podemos utilizar leche bronca o leche cruda. A mayor cantidad de grasa, más espesa y más consistente va a quedar nuestra leche evaporada. Pues bien, a este litro de leche que tenemos aquí lo vamos a llevar al fuego a calentar hasta que se le evaporen 600 mililitros de agua, es decir el 60%. De allí que se le llame leche evaporada. Estos 400 mililitros que nos van a quedar son el equivalente más o menos a una lata de leche comercial. Para evaporar la leche les recomiendo usar una olla que sea gruesa, alta para que no se derrame la leche y ancha para que tenga mayor superficie y sea más fácil que el vapor pueda escapar. Colocamos nuestra leche a fuego medio y una vez que empiece a calentar vamos a comenzar a mover un poquito para evitar que la leche se nos pegue al fondo de la olla, lo cual puede ser muy fácil que suceda. Para tener una idea de cuándo retirar del fuego yo me fijo hasta dónde llega la leche, calculo la mitad y un poquito menos. Cuando creamos que está lista la vamos a medir y si todavía no llega a las dos tazas simplemente la regresamos a hervir. Conforme avanza el proceso vamos a ir viendo que se le forma una nata, esto es completamente normal y se la vamos a dejar allí. No se la vamos a retirar, al final les voy a decir qué vamos a hacer con ella. Este proceso dura aproximadamente una hora, donde lo único que tengo que hacer es cuidar y estar al pendiente de que mi leche no se pegue al fondo y que obviamente no se vaya a quemar. Pero no se preocupen, tampoco es necesario estar moviendo todo el tiempo. Y como pueden ver aquí ya estamos terminando, se ve que la cantidad se ha reducido considerablemente y que también la densidad de la leche ha cambiado, que ya es más espesita, quiere decir que ya estamos listos para medirla. Vamos a ver si quedan los 400 mililitros que estamos buscando. Ya con la práctica uno aprende a ver exactamente cuándo es el momento en que está lista. Ya ni siquiera necesita uno medirla. Pero miren, vamos aquí a vaciarla. Está recién hecha, todavía está caliente. Y le estoy dejando todavía la nata. Toda la natita que se le hizo, se la estoy incorporando. ¿Se fijan? Quedaron 400 mililitros exactamente. Ni más ni menos. Y bueno, pues aquí miren la textura. Todavía tiene la nata. No es una textura terza. Entonces aquí hay dos opciones. Que la colemos, pero que le dejemos esta grasita que sale de exprimir la nata. Que realmente es una nata, pero ya es más finita, más delgadita. Y esta la incorporamos con la leche. O también podemos licuarla un poquito para que la nata se incorpore directamente con la leche. Pero sin batir demasiado para que no se haga muy espumosa. De cualquiera de estas dos maneras, nos aseguramos de tener una leche lo más cremosa posible. Y aquí está el resultado. Miren qué bonita leche. Es prácticamente la misma textura de la original. La pueden refrigerar y la pueden mantener por varios días hasta una semana aproximadamente. En perfectas condiciones. Y conforme pasen los días, se va a espesar todavía aún más. Pues yo ya me voy a ver qué postre preparo. ¿Ustedes para qué la utilizarían? Cuéntenme en los comentarios y no se vayan sin suscribirse.